Porque Boedo es tu nación Dale, dale, dale San Lorenzo Dale, dale, dale Matador Dale, dale, dale San Lorenzo Dale, dale, dale Matador San Lorenzo es grande por su historia Pero inmenso por su gente Este barrio sabe a gloria Y somos diferentes Porque en las malas fuimos fuertes La cicloneta, una pasión Viene a llenarte el corazón Sangra, soy grana de información Porque Boedo es tu nación Dale, dale, dale San Lorenzo Dale, dale, dale Matador Dale, dale, dale San Lorenzo Dale, dale, dale Matador San Lorenzo es grande por su historia Pero inmenso por su gente Este barrio sabe a gloria Y somos diferentes Y somos diferentes Porque en las malas fuimos fuertes Es la cicloneta, una pasión Viene a llenarte el corazón Sangra, soy grana de información Sangra, soy grana de información Porque Boedo es tu nación Y somos diferentes Pero en la suerte Y somos diferentes Y somos diferentes En las malas fuertes Muy buenas noches Cuervas para todos ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Qué lindo, Luer Domínguez, Cotler Por allá atrás andan Oro Anda Martínez ¿Cómo andan? Otra vez de nuevo, ¿no? Aquí estamos, se hizo largo el verano Pero aquí estamos nuevamente en la edición nocturna De Bar La Cicloneta Que teníamos muchas ganas Pero bueno, ya le quedó el nombre Ya le quedó el nombre en nuestro nuevo estudio Que estamos en algún lugar Para la próxima vamos a traer alguna bebidita En algún lugar de la ciudad de Buenos Aires ¿Por qué no lo decimos? Ya lo dijiste, María Sí, en el lugar Emblema de Rec Producciones Que nos brinda este espacio Que la verdad estamos muy cómodos Que la verdad estamos encantadísimos De estar acá Y con mucho para hablar Con mucho para analizar Siempre a la noche es mucho más analítico Vamos a analizar Paso a paso Los rivales de San Lorenzo En esta Copa Libertadores Para que vos que estás del otro lado Sepas cómo está el ciclón En la semana más especial para mí del año La semana que más nos importa A los hinchas de San Lorenzo Que quizás No estamos tan compenetrados En Boedo, en Almagro, en Caballito Parque Chacabuco Es la semana más esperada Por el hincha federal de San Lorenzo Porque es la semana previa a Boca El partido que todos queremos ganar El partido que no te importa otra cosa Que no sea ganar Así que también estaremos hablando de eso De lo que fue El entrenamiento de hoy Con la mala noticia de Insaurralde Qué mala leche Y muchísimas cuestiones más Hubo reunión de comisión directiva Estaremos hablando acerca de todo lo que pasó En comisión directiva Pero ya me quiero meter a saludar a los muchachos Ya quiero meterme de lleno en el programa Y empezar a saludarlos En esta costumbre que vamos a hacer lunes tras lunes Después de la fecha Previo seguramente a Copa Libertadores Y previo a cualquier otro encuentro Que San Lorenzo tenga entre semana Porque se viene una seguidilla larguísima del ciclón Donde Rubén Darío Insúa Nos empezará a mostrar Su plantel estirado Después discutimos la jerarquía O seguirá Con la fórmula 20-23 Teniendo en cuenta que tiene un mes de vacaciones en junio Y aquí juegan todos Y todos los partidos Bueno, ahora lo vamos a estar hablando ¿Cómo le va, señor Horacio Domínguez? Qué lindo reencontrarnos Una temporada más en este 20-24 Que son ya los 18 de la cicloneta Sí, señor, un placer Veníamos hablando en el coche Cuántos años han pasado Y bueno, acá estábamos firmes Para hacer el programa Que tanto quiere la gente de San Lorenzo Y vos decías que es una semana importante La más importante del año Claro que es muy, muy importante Y si no hubiera Copa Libertadores en el medio Yo te diría que es el partido del año Pero nosotros Nos ha costado tanto Volver a la Copa Libertadores de América Uy, lo que vamos a polemizar hoy Y el primer partido de local Lo que vamos a polemizar hoy Es nada más y nada menos Que con el poderoso Palmeiras Sí Con el campeón Que ganó las últimas ediciones De esta Copa Libertadores de América ¿Qué hacemos? ¿Vamos con lo mejor a la cancha de Boca Y nos exponemos? Uy, lo que vamos a polemizar Y nos exponemos O Vamos con un mix a la cancha de Boca Igual Yo creo que San Lorenzo En este campeonato Tendría que meter una remetida terrible Ganar los tres partidos Y esperar algún que otro resultado Dos victorias Y un empate Entrás Bueno, por eso que digo Vamos de cara Le digo a Fede que me prepare la tabla Preparame la tabla Fede Y cuando puedas mostrármela Porque ya arrancó así Vamos de cara A meternos en este campeonato De la Superliga Que dentro de 15 días Cuando finalice No se acuerda nadie Ni quién salió campeón Bueno, no De Central no lo festejó Dale Dale Ahora te voy a Voy a ser muy polémico ¿Me dejas el huevo del chino? Sí Por favor ¿Cómo va? No, me quedé medio mal hoy Porque me perdí en la reunión De comisión directiva Pensé que era el viernes Verdaderamente Le erré Pero bueno Tampoco igual iba a estar complicado De ir también Pero bueno Hay muchos temas para hablar El día de hoy Y nos vamos a meter con ese tema Sí Fede, tenemos la tabla Cerquita, avísame 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 Y ya mostramos la tabla ¿Por qué hay que arrancar ganando? No, porque quiero ver la tabla Quiero ver la tabla Para esta pavada que está diciendo El miércoles Por lo menos no hay que ganar Mirá, así rápido la metimos La metimos Porque no teníamos ni preparado esto Yo lo pido así 15 puntos San Lorenzo 18 Nubles A 3 puntos Si le ganás a Boca Yo creo que podés hasta meterte ¿Con quién juega Nubles La fecha que viene? Y cambiala Con Sarmiento Ahí está Con Sarmiento En juni Partió Chivo para Nubles Chivo Va a ganar Sarmiento Chivo Chivo Estudiante va a empatar con defensa Y vos le vas a ganar a Boca Y vos querés ir con suplentes No, no Yo no dije con suplentes Mirá lo que te voy a decir Los dos partidos Gracias por la tabla Ahí un poquito lo mostramos Los dos partidos Los dos partidos Más importantes De la fase de grupo Y se van a enojar Un montonazo Mis amigos Y lo voy a explicar Son los de Liverpool Bueno Todo lo que vos quieras ¿Por qué? Dejame terminar de explicarte ¿Por qué son los más importantes? Vos ganándole los dos a Liverpool Acá y en Montevideo Te vas a asegurar Sudamericana ¿Estamos bien hasta ahí? Sí Vas a decir que tengo un pensamiento muy Y un poco Derrotero Sí Chiquito Yo quiero jugar Y esto Mirá Es una pregunta que no íbamos a hacer Pero la voy a hacer Para mí es más importante Para San Lorenzo Clasificar a la próxima Copa Libertadores Que darle demasiada entidad a esta Y estoy hablando en frío En caliente te voy a decir Quiero ganar todos los partidos Pero quiero que se entienda Dónde voy San Lorenzo tiene Que tener como prioridad En este 2024 Ir a la próxima Copa Libertadores Perdón si a alguno le molesta Pero quiero que entiendan A dónde quiero ir ¿Y pero cómo vas? Entonces tenés que cuidar Alguna de las dos torneos Si ahora tenemos la Copa Libertadores Que volvimos después de un tiempo No, yo quiero jugar todo, Chino Pero vos me decís ¿Qué te firmo hoy a esta hora? ¿Qué te firmo hoy a esta hora? ¿Qué me firmás vos? ¿Ganarle a Boca en la Bombonera? ¿O ganarle a Palmeira de local? Gano en la Boca Pero a mí me lo preguntás Bueno, entonces me está dejando Por eso digo Está dejando de lado la Copa Libertadores No, no la dejo de lado Sí, está dejando la Copa Libertadores Le gano a Boca Bueno, preguntále a la gente ¿Qué título me da ganarle a Boca? Preguntále a la gente Que en vez de llevarle 11 Le llevaré 10 Si le gano al Palmeira Me aseguro El 50% de la clasificación de la Copa Esa es una mentira también Te metés en el 50% Si yo le gano al Palmeira de local ¿Y si perdés los otros 5? Bueno Si vas a la cancha de Boca Y te comés 4 Como te comiste con Racing Bueno, si mi abuela tuviese Ruedas sería una bicicleta Acá estamos haciendo un análisis previo Yo, la Copa Libertadores de América Como institución grande Que es San Lorenzo Yo no puedo pensar Firmo ganar con Boca Y empatar con Palmeira Bueno, pero porque piensa Como el hincha de Huracán Que le quiere ganar al San Lorenzo Porque sabe que nunca va a salir campeón No, no, no Yo le quiero ganar al Palmeira Porque quiero jugar Octavo de final de la Libertadores Hay que ganar No me importa esta vez Hay que ganar los dos Esta vez me importa poco El partido con Boca Mirá quien te lo dice Que alguna vez te dijo Que se preferiría morir Sin ganar la Copa Libertadores Y que Boca no le devuelte La historia de San Lorenzo Yo sigo con esa postura Bueno, pero en este momento Yo creo que por San Lorenzo Como institución Por razones económicas Pero por eso te digo Por todo Tiene que jugar Octavo de final Te corrí a Boca Vos no me entendiste Por eso yo hablo De la importancia que tiene Meterse dos años seguidos Claro, y tenés que jugar Esta y la que viene y todas Ah, y bueno Entonces estás un poco de acuerdo Es más importante Meterse en la que viene Vamos a ser sinceros Vamos a ser sinceros Si quieren Si Boca tuviera la Libertadores Si Boca tuviera la Libertadores Dejame terminar Y el primer partido Lo juega con San Lorenzo Le pone los titulares Si al 72 horas después Tiene que jugar con el Palmeiras Con lo que para Boca Significa la Libertadores Boca debuta en Sudamericana Con suplentes Pero no importa Es otro cantar ese Pero yo te quiero Te quiero hacer Pará Te quiero mostrar mi pensamiento Y ver si coincidís conmigo o no Y vamos a hablarlo Con la cabeza fría Y vamos a hablarlo Con la cabeza fría Para San Lorenzo Primero La pregunta que te iba a hacer Ahí voy y después sigo Con Con Lo que quería contar Vos crees que San Lorenzo Este año puede ganar La Copa Libertadores Yo creo que si San Lorenzo Pasa al grupo Si San Lorenzo le puede ganar A cualquiera Coincida Bueno Yo creo que la tenés Yo creo que la tenés Muy difícil Pará Yo creo que la tenés Muy difícil Entonces Yo lo que digo es San Lorenzo Se tiene que acostumbrar Nuevamente a jugar Copa Libertadores Todos los años Totalmente de acuerdo Porque acá estamos Demereciendo también algo En los últimos 10 años Somos el equipo argentino Que más competencia internacional jugó Mucho sudamericana también Me parece ¿Cuánto? Vamos En los últimos 10 años ¿Qué año estamos? Juguaste de 2018 Juguaste de 2016 Juguaste de 2014 Juguaste de 2014 Que San Lorenzo vuelve a clasificar Después de mucho tiempo Juguaste de 2014 Juguaste la 15 Juguaste la 16 No jugás la 17 Juguaste 18 No, no jugaste 18 18 jugaste sudamericana Claro 17, 18 jugaste sudamericana No, 2016 jugaste sudamericana 2017 jugaste libertadores Que quedás afuera con Con Lanús ¿Cuántas libertades tenemos En los últimos 10 años? Pará, 14, 15, 16 Esas 3 las tenés Sí 17 no 19 18 tampoco No 19 20 21 que quedás afuera 21 Que quedás afuera en fase igual Y 24 Cuántas sudamericanas 6 de 10 metiste Está bien ¿Cuántos años no jugaste Torneo Internacional? Muchos años No Uno creo que tenés Ah, yo pensé que te referías No, no, ahora Digo que San Lorenzo No, ahora jugaste varios San Lorenzo tiene que ser Una constante A eso voy Lo que pasa es que también es cierto Que jugaste varias libertadores Que no pasa telegrupo, ¿no? Pero yo lo que voy es Que quiero que se entienda Para mí San Lorenzo Lo que tiene que hacer Es volver a clasificarse A la Copa Libertadores Y es lo más importante De este año Obviamente Pará La que ya está jugando Vamos por ahora Chino, obviamente Esto la damos por perdida No, no la estoy dando por perdida Pero por favor Quiero que me entiendan No quiero perder puntos En el torneo local Porque yo me quiero clasificar A la que viene Porque es la manera Es la manera Que vos vas a seguir Vas a poder seguir Sumando jerarquía En el plantel Es la manera Que vos te vas a poder Hacer de mejores futbolistas ¿Cómo? Jugando todos los años Copa Libertadores Esta la tengo que rebolear Como alguna vez Reboleó el ingeniero Peregrini Del 2001 No No, yo no la voy a rebolear No, no la tengo que rebolear La tengo que jugar con lo mejor Por eso hay que jugarle Con lo mejor a Palmeiras Ahora A Boca la tengo que poner Suplente Ni loco A Boca la tengo que ir a ganar Y si me vas a elegir Gano con Boca Y empato con Palmeiras No tengo duda Bueno, lindo debate La verdad Yo respeto a todo el mundo Yo en esta oportunidad Para mí el partido Trascendente Definitivo De este semestre De San Lorenzo Es el miércoles 21 a 30 Contra Palmeiras El partido Esta vez Para mí ese partido Más bravo Uno de los partidos Más bravos El más bravo El más bravo De local El más bravo Y de visitante Ni hablar Que un empate Yo no sé Si te viene mal Bueno Palmeiras Recordemos que Clasificó a todas las últimas Copas Libertadores Y el último partido Que pierde en condición De visitante Fue con el San Lorenzo De Almirón Aquel gol de Herrera Año 2019 Sí Es una bestialidad No, no Después Y ganó dos Ganó dos Palmeiras Ganó dos En un año Porque la del 2020 Se terminó jugando Gana 20-21 Sí La del 22 La del 2020 Gana Y después no llega Contra el final 20-21 Claro La del 2022 La del 2022 La gana Flamengo Contra Palmeiras No, contra Paranaense Finalista de Palmeiras En el centenario No jugó una final más Me parece que jugó una final más Flamengo le ganan Una final a la paranaense ¿Pierde una semi? Bueno Pero llegó hasta ahí Es un equipo que opero terriblemente Un equipo difícil Duro Es mi opinión Yo a la cancha de Boca He ido desde que tengo 10 años Y acá tenés otra cuestión Es el partido de mi vida ¿Hoy qué día es? 26 25 25 Mañana se da un partido Muy importante Mirá Ahí tenemos la foto De Herrera El último partido Que pierde Palmeiras Como visitante El 27 Es una fecha muy importante Para San Lorenzo El 27 de marzo Para aclarar esto Sí 2020 Campeón Palmeiras 2021 Campeón Palmeiras Que le gana Flamengo 2022 Campeón Flamengo Que le gana Paranaense Y bueno 2023 Fluminense Pierde con Paranaense Claro De local De la semifinal Semifinal Metió dos O sea metió dos campeonatos Y dos semifinales Y dos semifinales Mirá con quién te vas a enfrentar Y Eh A dónde iba con esto Mientras veíamos La imagen de Herrera Eh Festejando El día 27 Que es Mañana es 26 Miercoles El miércoles 27 Juega Palmeiras La semifinal Del torneo estadual El torneo estadual Es lo más importante Que hay en Brasil Para cada uno Antes de que empiece El Brasileirao El Brasileirao Generalmente empieza Eh Mediados de Y juega con un rival menor Si Decir nombre No 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 lo recuerdo Sinceramente no lo recuerdo No Borosantino Creo que es Ahora Ahora lo vamos a decir Pero bueno Seguí No importa el rival Eh Si Palmeiras Mirá vamos a poner acá Paulista El torneo paulista El campeonato paulista Si Palmeiras gana Juega la final Con Santos El jueves juega Palmeiras Más a favor nuestro Más a favor nuestro Y el fin de semana Tiene que jugar Brasileirao No 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 hay Brasileirao No hay Brasileirao Todavía no Está en el estadual Ah ok Santos Bragantino juegan el miércoles El 27 Palmeiras juega el jueves Jueves 28 Frente A Novo Horizontino Novo Horizontino Gremium Novo Horizontino Nunca lo sentí nombre Es un equipo de la serie B Ahí está Un equipo de la serie B Tenemos la fecha de la final Fíjense si no está por ahí La fecha de la final Del torneo paulista Eh Que lo que haría la final Que por lo que tengo entendido Es el 5 O el 6 Por eso es lo que estaba buscando Y por eso me ven con el teléfono Dependemos Eh Obviamente del jueves Claro Y Contra quién es el rival también Porque No es lo mismo Que juegue contra Valentino Que juegue contra Santos Es lo mismo Es lo mismo Pero no te da más Jugar contra Santos No, no Porque vos ser campeón estadual Te da un montón de cosas Ah, listo Y mucha guita Eh Igual con oyendo a la Rubén Para él Con lo mejor a la cancha de Boca La final todavía no aparece La fecha Bueno A mí lo que me dicen O lo que tenía entendido Que la final va a ser El 3 o el 4 No, el 3 Juan Gonzalo Lorenzo Sí El 6 o el 7 Entonces Abel Ferreira Lo que pensaría O estaría pensando Según Un mix Según lo que me cuenta Mi amigo André Hernán De Eh De Casemiro TV Casemiro TV Que es un canal de YouTube Insólito de esto en Brasil Que está bueno Yo conocí mucha gente En el Mundial Sub-20 Un canal de YouTube Que compra derechos De libertadores Se llama Casemiro Sí Casemiro TV Y tenía los derechos En el Mundial Sub-20 Tremendo Canal de YouTube Bueno Me contaba André Que la idea Era venir con suplentes Bueno Ese es un tema de Palmeiras No bueno Pero te suma Te suma Este Acá Hay que ver Y analizar Y me gustaría Que el hincha El simpatizante Este El socio De San Lorenzo ¿Qué opina? ¿Qué opina? Porque vos corres el riesgo De que algún jugador Se te lesione Y lo puedas perder Dios quiera que no Pero el partido con Boca Es una final Y fue histórica Che Ayúdenos con los me gusta Suscríbanse al canal De verdad Compartan Que es algo nuevo Que estamos haciendo Para ver si en realidad Coincide con nosotros O no O hay que ir con lo mejor A la cancha de Boca No Y saber que San Lorenzo Como planteaste vos La pregunta que me haces Me da a entender Que no le da No le ves chance En la Copa Libertadores No, no, no es que no le veo chance Ahora yo digo que es más importante Y no sería ninguna locura Porque juega Los equipos brasileños Vos me preguntás Sería una utopía Que San Lorenzo gane En esta Copa Libertadores Hay que pensar también Está razonando con lógica vos Por eso yo hablo De que los dos partidos Más importantes del grupo Son con Liverpool Que por lo menos Te asegura jugar Sudamericana Ahora Nosotros estamos teniendo Una discusión ¿Sabes lo que sería El jueves a la mañana Levantarte Habiéndole ganado A Palmeiras Ah bueno Y ahora le he ganado A Boca el lunes ¿Sabes qué? Ah bueno Está bien El domingo Voy como el amigo Adriana Está bien No, ni hablar No Beso grande A nuestro cámara Adri Que se fue a vivir al sur ¿O no? Javi Mi amigo Javi Bueno Pero yendo a Javi nunca amamos Hay que tener en cuenta También Decía Ahora vamos a Si Insuba Va a acudir A lo mismo Que el año pasado ¿Qué es lo mismo Del año pasado De Rubén? ¿Qué es lo mismo Del año pasado De Rubén? Dani por ahí dice Con el patón También hay una utopía Ganarla Déjense Sí Que jugó con todo Coincido Sí Jugó con todo Pero ojalá Coincido Bueno Rubén el año pasado Nos demostró En el primer semestre Después El segundo semestre Es otro cantar Y estamos harto cansados De analizarlo Con 15 futbolistas Jugó todo Sí Es más Hasta a veces Él reconoció Haberse equivocado Como en argentinos Para mí se equivoca En Tucumán Aunque le sale bien Complatense Complatense Le salió bien también Pero te salían O sea Estaban muertos los jugadores Pero Platense Y Tucumán Tuviste una reunión En ese momento Elías Batalla Querían jugar Que fueron y le dijeron Acá queremos jugar nosotros Y él lo tomó bien Y los puso ¿Qué quiero ir con esto? Para mí el primer semestre Por más largo Que sea el plantel hoy Que es un poquito más largo Después discutimos la jerarquía Porque Podemos hablar De Mercado Pase también Si quieren Hablemos después Un poquitito Insuba va a jugar Con sus once Y dos o tres variantes ¿Quién va a tener Mucha participación O más participación? Quizás Tarragona ¿Por qué? Tarragona no puede jugar Copa Libertadores El primer partido Que va a poder jugar Tarragona De Copa Libertadores ¿Cuándo son cinco? No cuatro Es la vuelta con Palmeiras O sea el último partido De la fase de grupos ¿San Lorenzo Apenas lo contrata? Ya sabes Ya lo sabía Ayuda al futbolista Con una apelación Ante Conmebol Conmebol se la rechaza ¿Apela San Lorenzo? En realidad no San Lorenzo Porque no tiene por qué No, obviamente Tarragona Apeló y fue rechazada En el mes de febrero O sea que Olvidate de Tarragona Se va a comer ¿Cómo va la fase del grupo? Los cinco Es un jugador Que va a jugar Todos los partidos En la liga Más o menos Casi Si es que Insúa lo considera Porque obviamente Que te va a servir De recambio ahí A mí lo que me parece Y hasta lo ha reconocido Insúa En algunos momentos Es que Tuvo el inconveniente El año pasado En que él se equivocó Poniendo todo En todos los partidos Ahora lo que tenés Un condicionante El que tenés ahora Este año Es que tenés un mes En la Copa América Eso te va a ayudar mucho Te va a ayudar Para el segundo semestre Lo que te pasó El año pasado Es que vos pusiste Todo en el primer semestre Te quedaron los jugadores muertos No tuviste vacaciones No hubo descanso Y Te repercutió En todo el segundo semestre Entonces ahora Lo que habría que Mejorar Y Usar Es el plantel Que se alargó Un poco más Y además ya tenés Jugadores más afianzados Como Irala Como Perruzzi Que ha sumado Algunos partidos En primeras Aunque ahora no esté jugando Lástima lo de ahora El Insaurralde Pero también era un jugador Que se estaba Afianzando Entonces tenés que aprovechar A los juveniles Que sumaron más partidos En primera Que el año pasado Y a los refuerzos Que también vinieron Caso Tapia Caso Remedy Pero que se pedía El año pasado Que juegue a los pibes Los tiene a los pibes Y no los pone Bueno Ahora van a jugar Insúa te demuestra ¿Te cuenta que los pibes Cuando son cras Se ponen solos? Insúa te demuestra Que con los chicos Y con los grandes Hace lo mismo Salvo que te aparezca Y vamos a poner casos contados Rafa Pérez Méndez Romagna Bombergan Ahora Ferreira Estoy pensando Así De los que le vinieron Y jugaron Son pocos Los que llegaron Y jugaron Son pocos Maroni se tuvo Que ganar su lugar Porque también Los que llegaron Fueron pocos Sacando este mercado De pases Porque después Venían de a dos Tres jugadores ¿Vos querías analizar El mercado de pases? Porque para muchos San Lorenzo Tuvimos un mercado de pases Extraordinario No, yo creo que hay Que ahora Me gustaría analizarlo Eso Si es tan extraordinario Porque yo creo ahora También que Ahora Esto se va a empezar a ver Y en cuanto al mercado De pases Primero digo que hubo Un trabajo Extraordinario De la comisión directiva De Comunicarle E ilusionar Al hincha De manera tal Que crea Que San Lorenzo Tenía un plantel De enorme jerarquía Y eso está bien Porque vos tenés Que dar buenas noticias Apenas asumís Vos me decís San Lorenzo Tiene un plantel Más largo Que el año pasado Y yo te digo que sí San Lorenzo Tiene más jerarquía Que el año pasado Yo te digo tal vez Ahora El acostumbramiento Que llevaban Aquellos que se fueron Hacen Que este plantel Hoy Sea de menor valía Que el que terminó El año pasado ¿Se entiende Todo lo que dije? Está clarísimo Yo coincido En gran parte Con vos Y hay un hecho Que no se puede Invisibilizar Desde que arrancó El campeonato Se jugaron Tres partidos Por semana ¿Cuánto tiempo Tuvo el cuerpo técnico? ¿Cuántas veces Tuvo el cuerpo técnico Una semana Para trabajar Con el plantel? ¿Cómo hizo Tuvo que reemplazar Jugadores Que para él Fueron columna vertebral No, pará, pará Adli dice Para Alves somos todos idiotas No, no Yo no digo que sean Todos idiotas Por lo que dije recién Del mercado pase No, no No, no, no Yo no trato de idiota a nadie Digo que hubo un buen laburo Acá se habló Siempre de lo que traía San Lorenzo Y poco se habló A mí no me parece mal Que te vendan Que tenés un equipo ¿Qué te estoy diciendo? Un trabajo extraordinario Y un detalle no menor A lo mejor lo tomó Como una ironía El señor No, no, no Pará, pará No, no Un detalle no menor Es que vos tuviste disponible A todo el plantel Y no lo tuviste Mucho tiempo Porque después se te termina Rompiendo a Hernández Y ahora a Insaurralde En el partido con Tigre Que es cuando vuelven Luján y Ley y Zamón Y ahí es cuando Empezó a levantar el equipo Porque de ahí Le ganaste a Tigre Y después no perdiste más Lo dice después de Newell's Ahora sí No tengo más excusas Tengo todo el plantel Ahí está Ganaste cuatro Y perdaste cuatro Él lo que dice Es que el trabajo Que tuvo que hacer enero Lo hizo en febrero Y es verdad Pero yo tengo una pregunta Vos sos el entrenador De San Lorenzo Terminás Tercero en el campeonato Y perdés al arquero Perdés a Rafa Pérez Digamos, no es poco Maroni Elías Perdés a Elías Que era el tercero Para mí perdí De la mitad de la cancha Hoy Hoy Vamos al equipo Al equipo sensación De la liga Igual a Elías Lo reemplazaste con Irala Pero vamos Está bien Pero eso es otro mérito Del técnico Otro mérito Del técnico Otro técnico Mirá que Irala en fortaleza Lo recontra reputearon Lo tenía guardadito Lo fue llevando Y hoy No tiene techo Batalla Está No Rafa Pérez Gattoni Hernández Una defensa entera Giai Hoy en otra posición Elías Maroni Braida Leguizamón Vareiro Barrios Tenía delantera Cinco Y los dos laterales Está bien Lo de Hernández Fue una desgracia No, pero la solidez Que vos tenías Te la desarmaron Que era la defensa Vos tenías un arquero Que era el que ganaba partidos Y ahora la recuperó Y ahora la va recuperando Porque ahora tiene otra solidez El equipo de vuelta La recuperó Porque los últimos ocho No le hicieron goles en seis Pero Vos vas a convenir conmigo No tuvo tiempo de trabajar Jugaba a cada Todos los días Vos ¿Cuántos partidos se jugaron? Empezamos A jugar un campeonato Te comiste un torneo En dos meses Claro Casi finalizando enero Es una locura Se jugaron ¿Cuántas fechas ya? Ya está Hoy once Faltan tres fechas Para terminar el campeonato Se jugaron todos los días Entonces ¿Cómo puede un técnico Armar un equipo Que vos se lo desmantelaste Igual El fútbol argentino Se tiene que replantear Arrancar un año así Totalmente de acuerdo Y a un técnico como Rubén Que vos le podés traer a Iniesta Y si no lo ve en condiciones No lo usa No lo va a usar No lo usa No lo usa No lo va a usar A Remedio lo usó dos partidos Las dos derrotas El pobre pibetivo Otro tema para tocar También es el tema De Sebastián Blanco Que el otro día Jugó en la reserva Y bien apuntado está Sí Me gusta Me gusta Este Scroll Está muy bueno Decidió él Bajar Y eso me parece Bárbaro lo del pibe Lo decidió él Y Y hay que valorarlo mucho Porque Estaba mal físicamente Y no cualquiera Te baja reserva Para sumar minutos Y ir a jugar con los pibes Y bancársela Y tener que Estar en el victorio Con los chicos Y él agradeció Le agradeció al pibes Y le agradeció a los jugadores Al cuerpo técnico Para sumar minutos Y porque le dieron La posibilidad De ponerse mejor Entonces Hay que valorárselo Y muchísimo Porque no cualquiera lo hace No, no Más con una carrera hecha Y Link Sí, de hecho Tuve una discusión Que fue ¿Cuál? La del chico Independiente Rivadera Quedó en la cancha Quedó en la cancha Ya está Pero un chico Independiente Rivadera Lo quiso correr a Blanco Y Blanco le dijo No hace falta Sos grande Le decía en un momento Claro Lo querían tratar de viejo Está bien Porque en la cancha De todo Pero él se controló Y Se le escapó Está polvorita Todavía está polvorita Esa explosión No la perdió Claro, claro Sí lo que le vi a Seba Estamos hablando De un jugador Que hoy es un incógnito Bueno, pará Dejame contarte Dejame contarte Porque lo vimos Pero la jerarquía La tiene intacta Dejame contarte Porque lo vimos ¿Qué vi? De Blanco Bueno, me quedé a verlo Nos quedamos a las 6 de la tarde Viste Mucho no estoy en el clunto Hace un ratito más Me quise quedar Buenas ¿Se me escucha ahí? Sí Sí, ¿qué pasó? Ah, bueno ¿Cómo andan? Vengo del más allá Si quieren en un segundo Ponemos la palabra de Blanco A ver, dale Vamos a escuchar a Blanco Dale, vamos a escuchar a Blanco En un segundo Y después avísame cuando lo tengo Bien, la producción Pero pará ¿Eso sale al aire también? Obvio, todo sale al aire La nota se le hice yo Sí, te olvidaste de preguntarle algo Pero no importa A ver qué me faltó Alá, alá Pone la nota A ver qué me faltó Pará, Luca No dije que San Lorenzo Perdió por culpa de Remedy Con Racing, ¿eh? No dije que perdió por culpa de Remedy Pobre Pío Tuvo mala leche Eh, ¿qué quiero parar? Quiero marcar algo Mientras lo preparan los chicos Qué bien Blanco Las dos o tres veces Que tuvo para encarar Prefirió el pase Para no exponerse Pase Perfecto Porque Sebastián tiene jerarquía La técnica la tiene Pero no esperen Y yo creo que eso No sé si podemos decir lo perdió Pero lo cambió No esperen el blanco agresivo Que te encara la frente Ese vertical ¿Sabes lo que te entra a haber cambiado? La posición Porque jugó de extremo izquierdo Jugó de extremo Yo lo pondría más de extremo por derecha A pierna cambiada O más atrás Después A la hora de la pelota parada Lo vi bien Tiró cuatro o cinco centros Y los cuatro o cinco Los tiró bien Sí Perfecto Al corazón del área Y no llegó ningún tiro Ustedes van a pensar Que yo estoy loco Pero yo tengo Ilusión con la Copa Libertadores de América Ojalá Ustedes pensarán Que yo tiro Yo digo que va a salir campeón Yo lo dije Pero yo digo que Sanonso Va a ser una Vos imagín Vos imaginate Estoy de acuerdo Esta batalla Que muchas veces Estoy en un yate Otras veces estoy en una balsa Naufragando por alta mar Que tengo de la mano Con Rubén Darío Insúa Que es mejor Que me salga igual Que la de Patón Porque la de Patón Te acordás Pero y el señor Que dijo lo que dijo recién No está tan lejos Yo creo que No había ninguna gran figura Ahí Sí La diferencia es que Brasil Tenías Ortigosa Tenías ser campeón Tenías Ortigosa Tenías un Ortigosa San Lorenzo En esa Copa Libertadores Transforma a los jugadores En futbolistas de jerarquías Una vez que la ganan No eran futbolistas de jerarquías Te ponés a repasar Venías Correa Y un atenuante Venías de ser campeón Del fútbol argentino Venías de ser campeón Pero vos te ponés a repasar Y Ortigosa y Marcelo Vienen de Argentino Bufarini venía de Ferro Máñez Venía de San Juan Villalba era del club Arriba Mato venía del Bois Pero venías De ser campeón Del fútbol argentino Está bien Está bien Eso se lo dije recién a Horacio Eso está claro Pero los jugadores No trajiste estrellas Que tenés que traer La jerarquía Trajiste a los jugadores Vino el Manuel más De San Martín De San Juan De San Martín De San Juan Cuando hizo ese penal En Ecuador Y lo que hoy me quejo De cierta parte Del entorno dirigencial De San Lorenzo No quiero hacer Mella en la comisión directiva En sí De este desgaste Que le quieren causar A Insúa Aquella comisión directiva Lo hizo con Baus De entrada no Hubo gente En ese momento Bueno hay un tweet Muy recordado De Marcelo Tinelli Bueno No solo lo de Tinelli En general Era el murmullo Ya no jugaba nada Para que fuimos a buscar a este Los mismos que hoy Te lo dicen de Insúa Ese paladar particular Que tiene cierta raza De hincha de San Lorenzo Es que hay gente Que no le gusta Ese tipo de juego Porque Bausa Y Insúa Si vamos al juego Tienen un pensamiento Muy parecido Hay gente Que no le gusta Ese estilo de juego No digo que está bien Ni que esté mal Pero si usan Ese disgusto Para bajarlo Al técnico Más allá de cualquier resultado Cuando son los resultados Son malos Más todavía Y eso es lo que pasaba En 2014 Pasa ahora Y va a seguir pasando Cuando venga Un técnico Del estilo de juego De Insúa O de Bausa Igual de a poco Pero ¿Cuál es el técnico ideal? El que gana El que gana El que gana El que gana El juega bien Si juega bien Y te gana 4-0 Te vas a ir más feliz Porque si te gusta Un espectáculo de fútbol Bien jugado Y ganás Te vas feliz Pero yo la verdad Que cuando San Lorenzo Gana 1-0 Este Y aunque yo Duplique La patilla La presión Me voy feliz San Lorenzo Ganó los últimos Dos partidos seguidos Y nadie Cuestiona a Insúa Absolutamente nadie En el momento De que San Lorenzo No ganó En la previa de Sarmiento En la previa de Sarmiento Hubo gente que nos preguntó Che, si hoy pierde se va No, no Pero ¿Qué pregunta? Había gente Me lo preguntaba yo mismo Para mí Había periodistas Colegas que Le daban plazo al técnico De que si no le ganaba Sarmiento se iba De que la dirigencia Lo quería echar Porque ya no era Directamente El disgusto O la opinión de la gente O la crítica De que no le gustaba Como jugaba San Lorenzo Directamente era una operación Para sacarlo al técnico Y aparte la declaración De Rubén Pública Diciendo Este Que había Gente en el entorno De la comisión directiva Que no lo quería Muchacho Eso no se puede tapar Sol con la mano ¿Viste? Tengo a mano Fede Las plaquitas Y él mismo lo dijo Por eso Él mismo Él lo dijo Claro No es una teoría De nadie Quiero que vayamos viendo Los rivales De Copa Libertadores Y ya no vamos a meter De lleno en el partido Con Boca Y quiero meterme En algunas cositas más Porque hubo reunión De comisión directiva Que recién terminó Con información muy fresquita Agustín dice Pará Estuvimos 10 partidos Sin ganar Ahora somos el Bayern Y Agustín ¿Por qué nadie lo critica En su ahora? Porque no es la misma caldera De críticas Que hace dos partidos Porque pasaron dos partidos Nada más Pasaron seis meses De hecho Para mí San Lorenzo Hay falencias Que me asustan De cara a lo que viene A ver Cuatro partidos Jugó el Ciclón Contra Palmeiras Dos victorias Una por Mercosur Si no me equivoco O esto solo Libertadores Bueno No solo Solo Libertadores Bueno Dos victorias Ha sido derrota No me acuerdo La victoria anterior Por Libertadores Va a jugar La final del torneo paulista Como decíamos Todavía no comenzó El Brasil Herald Y la última visita Ganó San Lorenzo Con gol de Herrera Recordado Es el que más fresquito Tenemos Semifinalista De Copa Libertadores Y demás Es al gran Último gran rival Que le ganaste En Copa Libertadores Porque después No venciste a otro Tengo los números De estos cuatro partidos A ver dale El primero fue Victoria 1-0 Por la Mercosur 99 Ah Me parecía la Mercosur Claro Son torneos internacionales Son torneos internacionales Corrijo ahí el dato 18 de noviembre del 99 Después Esa fue la ida La vuelta Fue derrota 3-0 En Brasil 7 de diciembre del 99 Después La victoria 1-0 Con gol de Herrera 2 de abril del 2019 Y la vuelta La perdés Otra vez 1-0 El 8 de mayo del 2019 Esto es Estadística Escarla Dale Un abrazo grande A mi amigo Ramiro Pasame Independiente del Valle Que estos quizás Son los que menos Fresquitos tenemos Palmeira viene Ya dijimos Dos Libertadores ganadas Dos semifinales metidas Un Cuco Y uno de los grandes candidatos El partido que me resulta más incómodo Es el más incómodo Pero está bueno también tenerlo al principio y al final Porque al principio y al final Estás con la ilusión y podés ser el partido perfecto Como te pasó con San Pablo Ya voy con Independiente del Valle Y en el final lo podés agarrar clasificado Más relajado Creo que desde ahí Tenés una ventaja A ver Para mí El gran rival de San Lorenzo Para la clasificación octavo de final Y bueno Sin ninguna duda Porque es el segundo Porque ahora vamos a analizar Liverpool Ahora vamos a analizar Liverpool Dos partidos jugados con Independiente del Valle Un empate y una victoria La victoria a gol de Correa Libertadores 14 Y el empate con aquella mano de Manuel Más El penal sobre la hora En el Nacional de Quito Que estábamos muertos Sí Bueno como bien decía Rival en 2014 de fase de grupo Un poderoso estaba en el cine Tres partidos oficiales en el año jugó Es cierto que todavía falta un poquito más Pero va a tener el debut de Sudamericana Y poco más La figura Junior Sornosa Buenísimo Y Bader Bader Caicedo Dos futbolistas muy peligrosos en ataque Bolaños y Ollo Ellos son los goleadores Un equipo que no tiene presión Contamos muchas veces la historia Le ha contado acá el mismo camello de Ileo Y en su momento Patón Bausa Un representante dijo Tengo un montón de jugadores Vamos a ponerlos en un club Y que jueguen ahí Empezó a crecer a crecer a crecer Hoy con las mejores formativas De Ecuador Independiente del Valle Eliminó a Boca Eliminó a Boca Por la copa En la 2016 Creo que fue En cancha de Boca En cancha de Boca Pero es un equipo Que viene creciendo a pasos agigantados Perdió la final del torneo de Ecuador Ante Liga Y es un rival difícil Sobre todo en la altura Me decían Y en San Lorenzo Tienen ganas Que no lleguen a terminar Su estadio Perdón Que no tienen ganas Es verdad Que se llegue a terminar El Atahualpa Porque si se termina El Atahualpa Cosa que creemos Que va a pasar O sea Tienen ganas De que se termine Bien digo El Atahualpa Que es el estadio Nacional de Quito Que va lejos No ¿Cuál es la diferencia? Si el Nacional de Quito Se termina Se juega ahí Si no se jugaría En el estadio de Liga San Lorenzo No quiere jugar En el estadio de Liga Porque es mucho más rápido Del campo de juego Y para la altura Y Rubén Conoce perfectamente Quieras o no Te influye un montón Experto Rubén Muchos años Muchos años Pasame al equipo Que para mí es el rival Para soñar primero Con la Sudamericana Por eso te lo tenés que asegurar Soñar con la Sudamericana Ya asegurártela Pero no podemos soñar Con la Sudamericana Asegurártela Vos con esto te lo aseguras Que es Liverpool No podemos soñar Con la Sudamericana Liverpool Liverpool que es dirigido Por Emiliano Alfaro Aquel rubio Emiliano Alfaro El rubio Juan San Lorenzo Que quedó libre Que me dé un paquete de yerba Lo prometido Se lo dije Este verano Que lo vi Un equipo Que intenta jugar muy bien Que se le fue su técnico Jorge Bava Que se fue a dirigir a México Que se le fueron Muchas de sus figuras Pero le quedó La figura preponderante De hecho Al Ajax Le rechazaron una oferta De 12 millones de dólares Que es el delantero De 20 años Luciano Rodríguez Viene de ser campeón Digo del fútbol uruguayo Estuvo cerca de arriba Está convocado en la selección De Uruguay Hablamos de Luciano Rodríguez Ahí como bien puso fe Está complicado Su mayor incorporación para este mercado de pases Es Diego Torito Rodríguez Veremos si juega en Belvedere Donde es su estadio O lo hace en el Centenario Belvedere Un estadio histórico de Uruguay Que fue el primer lugar Donde se usó La camiseta celeste De la selección uruguaya Un datito de color Que le viene entregando Y aquellos que siguieron un poquito Lo que fue la estadía de Suárez En Uruguay Él se lo ve yéndose por un vestuario Casi de un club de barrio Ahí era el estadio de Liverpool En Belvedere Que lo quieren reformar Y hacerlo todo nuevo Bueno Es un poquito lo que tenemos De los De la Libertadores Sí Mentalidad burlacán Soñar con la del sudamericano Que se entienda Asegurar la sudamericana Ah pero por eso Sí asegurarla Asegurarla El amigo rápido dijo No, no podemos caer en eso Esto sería Lo que tiene que ver Con Copa Libertadores Vení de vuelta acá Porque quiero hablar De los Insaurralde Para aquellos que Quizás estuvieron todo el día En otra Laburando y demás Y recién llegan a casa Y nos están viendo Manuel Insaurralde Sufrió la rotura Del ligamento cruzado anterior De su rodilla izquierda Esto le va a llevar Ocho meses De Qué locura Sí Mañana quiero Informarme bien Tratar de Hablar con algún Colegiado Que pueda Ayudarme con el tema Yo recuerdo Que en una época Los médicos Hablaban con el programa ¿Te acuerdas? Nos explicaban Sí Pero Cambiaron los tiempos Todo estaba Muy celoso Todo cambió Tiene que ver Con una preparación Tiene que ver Con una manera De correr Tiene que ver Con la suerte Y la fortuna Y la casualidad Yo creo que tiene mucho No, no Yo estuve investigando Un poco Son dos En dos semanas Sí, pero yo estuve Investigando un poco Ah, pero el Tonga Fue una Fue una La mala leche total Lo que se llama Las causas Son Todas por lo menos De los malos movimientos Casualidades Claro Que a lo que se llama Mala suerte El otro día Me explicaba Un preparador físico Sobre todo En los más chicos Vieron que ahora Se ve mucha rotura De ligamento En los más chicos Mucho Me decía Y voy a cometer Un error garrafal Con lo que voy a decir Pero Que en su momento La manera Sacame ya la plaquita Si querés Javi No hay problema En su momento Le vino Le hizo muy mal A la generación De preparadores físicos La manera de entrenar Que tenía Santella El profe de Boca ¿Por qué? El profe de Boca Que decía Se me rompe uno Tengo otro Plantel profesional Exigirlos Al máximo Y en ese Exigirlos al máximo Voy a decirlo Que neguate ahí, ¿no? Voy a decirlo A grosso modo Se instaló Se instauró En el fútbol argentino Y en muchos lugares De Sudamérica Que el futbolista Haga media sentadilla Por una cuestión De explosión Me explicaban No la sentadilla Hasta abajo Sino media No, y además Te puede perjudicar Eso En esa media sentadilla Que fue un ejercicio Que se empezó A usar Con Con bastante frecuencia Quien hace todo el esfuerzo Es la rodilla Y es algo Que pasa Y mucho En el fútbol argentino Desde los chiquititos No quiero decir Que lo de Insaurral Te tenga la culpa Eso Pero que es una De las razones Que explica Por qué Se rompe Se rompen tantos jugadores Y tanto en eso Lo de Aguirre Que sí Que lo vimos todos Lo del Tonga Hernández Lo de Hernández Perdón Fue una fatalidad Una desgracia Ah, bien El vatón Lo de Manu No lo vi No conozco Hablando del centenario No lo usamos mucho Pero está No tiene Mucha difusión Pero está Vos siendo Socio de San Lorenzo Con tu carnet Tenés un programa Que se llama Ciclón Beneficios Está desde dos años Creo Y creo que se sigue usando El Ciclón Beneficios Es Vieron la tarjeta De los diarios 3-6-5 La Nación Tenés un descuento Para algunas cosas Sí Y hay dos por uno No sé si en Buquebus O en Colonia Express En uno de los dos Ah, mirá Eso es interesante Aprovechenlo Si quieren sacar ya El pasaje Para lo que será El partido de San Lorenzo Ante Liverpool Un ciclón de beneficios Pregunta por ahí Emilio Si se va a traer A alguien Para reemplazar O a Hernández O a Insaurralde Yo hoy no lo veo Hoy no lo veo Son dos De hecho Uno te la podés bancar Pero dos Bueno, ahí vamos Yo acá voy De hecho hoy Decisión dirigencial Veremos después de quién Subieron a Maximiliano Celaya Este chico de 27 años Que llegó para hacer Refuerzo de reserva Apareció el entrenador A tomarse un cafecito En la confitería Hoy al mediodía Y le pregunté Y la respuesta fue Es una apuesta del club Al aire No, no, no Apareció Estaba ahí Y me quedé charlando Un rato con Rubén Estuvimos hablando De Aguas Verdes Estuvimos hablando De Mar del Plata No Una charla de café Pero lo cuento Porque es una pavada Que le pregunté No, no, está bien De hecho Algunos amigos Hicieron una nota Con eso Pensando que era Una declaración pública No, no Es algo que Hablé en privado Lo pongo en boca de él Porque estuve con él Y es una pregunta Es tonta Si se quiere Le pregunté Por Maximiliano Zelaya No, además Es algo que respondería Tranquilamente No, además No tendría ningún problema Decirlo No hay nada No hay nada Para ocultar No Maximiliano Zelaya Lo subió a la dirigencia Después veremos Quién de la dirigencia No sé si fue Ortigosa No sé si fue Moretti No sé si fue Navarro No sé García Lago No sé quién lo subió Pero cuestión Que apareció en el plantel El primer Y él lo va a mirar ¿Qué hizo en su A? Es una apuesta del club Dame que lo miro Claro En reserva No venía teniendo Muchos partidos Una reserva Que me hago cargo de esto Muy castigada Por la cantidad De refuerzos Una llegada rara De un jugador de 27 En la reserva Con Muchos futbolistas Que llegaron Y que alguien me prometió A mí Que en junio Hay una limpieza general De la reserva Para que jueguen todos los pibes Que jueguen todos los chicos Y dos o tres Que puedan dar el saltito A primera Se aplaude Lo felicito Y aplaudo Esa decisión De la dirigencia Esperemos que pase De que lo llevó a cabo Me parece extraordinario Esperemos que pase Los felicito Ojalá que lo hagan Esperemos que pase Pero la idea es esa Que en junio Haya una reestructuración Del tema reserva Y Y empiece Pipi Que Pipi igual Le está haciendo No digo caso omiso Pero Él pone lo que Nadie le impone Quien tiene que jugar o no De hecho El arquero Orlando Gil Que no puede estar fichado Por el cupo de extranjeros Insuad Se lo dejó en primera Pero se lo dejó en primera Porque le ve condiciones De lo mejorcito En esa maraña de refuerzos Que vinieron Después está jugando Al Asia Y nadie más Hablan muy bien En Paraguay Los arquero Si bueno Yo lo quiero ver No yo también Al Asia Nadie más Chino No No juega nadie más No Al Asia solamente Y después el resto No está a veces Ni siquiera convocado Por eso El Aya Ni siquiera Estuvo convocado En reserva A San Lorenzo Llegó un jugador De Paraguay Que no lo conocía A nadie Que después terminó Siendo Chirabert Si bueno Por eso No lo conocía A nadie Nadie sabía Quien era Puede tener la oportunidad Remedy Ahora me meto en eso Alguien me preguntaba Por refuerzos Yo creo Bueno A eso voy Hoy subió Selaya Ahora que la gente Pregunta si Remedy Y el viernes Porque no está en condiciones Porque el técnico No lo ve bien O porque tuvo un problema Con él Ahora te contesto Todo El viernes En reserva Estuvieron integrantes Del cuerpo técnico Viendo a Santiago Sosa Santiago Sosa Todavía no tiene contrato Es el 5 La reserva Particularmente Me encanta Y lo están viendo Ya para subirlo Buen jugador A mí me gustó El otro día Buen jugador Es un buen jugador Buen jugador A mí hay jugadores De reserva Interesante Que me gustó Romero Entró bien la starter Entró muy bien el zorrito A mí Me gusta Montenegro Arias y Baez Ya son una realidad Arias y Baez Dos animalitos Pero la realidad Son cuando lo veas En primer lugar No, no, no Arias y Baez Para mí Hoy Yo te voy a decir Arias Me voy a acordar Cuando lo veas en primer lugar Si te pone sol Y es crack Te digo No, no, no No sé si crack No, pará No sé si crack Pará Arias hoy Porque ya me comí Tanta galletita Arias hoy Si se te manca Luján Porque Giai no está jugando En esa posición Para mí tranquilamente Puede tener un partido en primera No sé si el domingo en Boca Como en su momento Le tocó a Ramiro Arias Mismo Baez quizás ¿Vos pensabas que Luján Iba a ser tan importante Luján es un animal Luján es un animal Luján es un animal Y el otro día Yo lo he dicho muchas veces Al mediodía Es el único jugador Que te permite Por lo menos del plantel Jugar como está jugando San Lorenzo ahora Por ese lado Porque no tenés otro jugador Igual que a Luján No podés jugar la copa Con apuestas No, no Estamos hablando De los chicos de reserva Que me gustó Romero Me gustaron los dos laterales A mí Montenegro me gusta Es fuertísimo Y central zurdo Mati Hernández Por fin le están dando Partido en reserva a Mati A mí me encanta Todo eso que estás diciendo Porque es la manera De sacar al club adelante Por fin le están dando Partido a Mati Mati Hernández A mí un jugador De vasta trayectoria Del plantel Yo te lo conté Sí, sí, sí Que me lo crucé En un evento De la plantel actual De los demás trayectoria Me lo crucé en un evento Pusimos la de la vida Y me lo comparó Con Iguain No, pero estoy bien Como tú lo dijo El jugador Que más parecido Vi a Iguain En mi vida Es Matías Hernández Está guardando Iguain El delantero Le alijo Un animal Gonzalo Obviamente Le falta sopa Obviamente Le falta armarse ¿Qué clase es? Mati tiene Mati 2003 2003 Igual que yo Y el otro día Jugó bien Y necesita Y Mati Encima se le nota Quizás A Arias y Abaes No todavía Porque capaz No tiene tantos entrenamientos En primera Pero a Hernández Se le nota El físico De Está bien Está grande Me lo encontré A Lauta Cris Y me dice Me gustó Novak Kovacs Kovacs también Somos tan resultadistas Que No, no Hay chicos buenos En reserva No, no Pero digo Somos tan resultadistas Que nos quedamos Con esos 10 partidos Que no pudimos ganar 8 8 que no perdés No Está bien Vaso medio lleno El otro día Me gustó El otro día Que alguien me dijo Hace dos fechas Decía 5 que no gana Ahora son 8 que no pierde ¿Con cuántos jugadores Del club Terminaste jugando El último partido? Muchos Luján Vamos Con el 11 titular ¿Querés? Luján Giai Irala Insaurralde Barrios Son 6 6 ¿Y han llegado a ser 7? 7 Ingresó el Guizamón 7 ¿Cuánto hacía Ingresó Perruzzi 8 Que San Lorenzo No tenía Una columna vertebral De chicos del club Te falta el arquero Te falta el arquero Te falta el arquero Porque después tenés Al central Al que es Hernández No, pará El arquero No, no, está bien A mí me Pará No, él habla del arquero del club Claro, arquero del club Pero tenés Hernández Tenés en la mitad De la cancha Irala Estamos diciendo La columna vertebral Es uno por línea Y guarda con el tanito Que está pidiendo pista ¿Quién? El tanito ¿Qué tanito? Perruzzi Guarda con Perruzzi No, Fran Para mí Y ojo al hermano Ojo Nachito Ojo Perruzzi Porque Perruzzi Tiene una autoridad Sí Con lo que juega Irala Está muy bien Y el yurdito Que pone Pará ¿Saben quién está muy bien? Y les aconsejo Que vean partido de Atlanta Tomy Silva Pará Muy bien está Y Goyeneche Fede seguramente lo vio El otro día Que jugó contra el Santa ¿Cómo estuvo Goyeneche? Fue muy bien Yo lo vi Estuvo muy bien Muy bien jugó Sobre todo el primer tiempo Generó muchas situaciones Que al final Italiano no terminó Haciendo el gol Pero estuvo bien Italiano en el primer tiempo Y Goyeneche Fue una de las figuras Italiano Después del segundo tiempo Lo perdí Lo vi me da de reojo Pero sobre todo El primer tiempo Fue muy bien Che pongan me gusta Dale así llegamos A más cuervo Porque esto arranca hoy Compartan Si les gusta Compártanselos a un amigo Si no les gusta Compártanselos a un amigo Así nos putea también Pará Y quiero agregar un detalle Hablando de las divisiones inferiores Sí Que Federico Batón Y hoy donó Y lo hablábamos Lo subió a cuenta oficial del club Me olvidé de contarlo Por medio de Néstor Ortigosa 35 No son 40 35 pares de botines Que serán distribuidos Para los chicos De nuestras divisiones inferiores ¿Qué pasó con esos 5? Bien Se parecieron 5 botines Ah está bien Pará Y pasó algo con Fede El día antes de irse Vos no sé si te acordás Que creo No sé si lo llegamos a contar Yo estaba saliendo al aire Yo salgo muy temprano al aire Ustedes verán que A las 7 de la mañana Ya estamos en el club Ah sí Creo que lo contamos Y de repente veo 15 cajas de botines Y no veía Quien estaba atrás Y Fede Espero que termine De salir al aire Para que nadie sepa Que él Llevaba 15 cajas de botines Para dejar en inferiores Extraordinario Es una pavada No, no es ninguna pavada Pero es de los chicos ¿Qué? No es ninguna pavada Y de hecho me molesta hoy Que no lo hagan Muchos que a veces pasan Es de los chicos que Sufrió dos roturas de ligamento Eso se llama sentido de pertenencia Y que Por lo menos una vez Cada 15 días Una vez por mes Él venía a saludar A toda la gente Que lo bancó Desde chiquitito A los utileros Quizás a los médicos Van cambiando Por las coordinaciones Lo propio de los técnicos Los empleados Lo conocen Pero a los empleados Venía Una vez cada 15 días Una vez por mes Era parecido O un día después De una práctica O un día libre Hay otro de los chicos Que de hecho Algunos hasta se lo he marcado Con los que tengo más confianza Que dejaron de venir Desaparecen Fran Perruzzi es otro Fran Perruzzi El sábado estaba viendo El otro día estaba viendo A su hermano Es el hermano Pero estaba viendo Las divisiones menores Con Huracán G.I. es alguien Que también aparece mucho Agustín todo el tiempo Hay unos videos De los pibes Agustín que cambió De representante Agustín G.I. Agustín G.I. Cambió de representante Hay un lío ahí Sí, veremos Cómo termina eso Son espectaculares, ¿no? Pará Su representante De toda la vida Su nuevo representante Es Leonardo Adrián Rodríguez Que vuelve a poner Un pie dentro de San Lorenzo Sí, a mí de eso Me hace un poco de ruido Lo llamó Simeone Le dijo que Lo estaba siguiendo Algunos te la robaron esa Te la anduvieron robando Esta información Toda nuestra Esa no la tenía nadie Sí, por eso Yo voy a dar Dos clubes Porque muchos creen Que el Atlético de Madrid Para mí las ofertas de G.I. Llegan o del Atalanta O del Udinese Anoten esos dos clubes Atalanta y Udinese No el Cholo en el Atlético No suenen con 12 palos Es que A eso voy Son dos clubes Que no te van a pagar 12 palos por un jugador 12 palos la cláusula No, 20 20 la cláusula Para mí Más de 7 no lo vendés La cláusula La puso la comisión Anterior Sí Anterior Se le renovó En diciembre Ya se estaban empezando A despertar En el final Se le renovó En diciembre Ponele Hoy Irala no tiene cláusula Hoy lo hablaba Con alguien cercano A Irala No tiene cláusula Porque las cláusulas Vos sabías que Vos siempre vas a pedir Menos que la cláusula No, no Pero mirá Algo que yo no sabía Vos sabías que Barco tenía una cláusula De 10 millones de dólares Y Boca Terminó recibiendo 8 ¿Por qué? Porque el futbolista Puede ir a FIFA Y decir Mirá Este es mi salario ¿Cómo me van a poner Una cláusula? Es mi guita Es algo leonino Y por eso Brighton Terminó pagando menos Entonces La cláusula Si te pones a Ilar fino Y si querés ir A un ruido legal No tiene sentido Claro, bueno Yendo a ese ejemplo Y otra cosa Que no me quiero olvidar San Lorenzo puede llegar A tener algunos amistosos En Europa ¿En Europa? San Lorenzo puede llegar A tener algún amistoso En Europa Que De hecho Marcelo Moretti Lo habló en su campaña Eso Guarda que no se desvíe El continente Alguien Está negociando Para ver si San Lorenzo Antes de ese De ese O esos amistosos Que tiene en Europa En el mes de junio Que va a haber un mes De parate Verano europeo El ciclón Va a jugar a Libia Inviable para mí De mi punto de vista Es inviable Espero que no llegue Ninguna esquirla Libia Me dijeron Para África, ¿no? Agus Me gusta Agus Que diga lo de Se vienen los amistosos Con Atlético Madrid 2.0 Voy a contarle algo De esos amistosos Total Acá sí lo puedo contar El partido con Napoli Fue otra cosa Que no se dio por fecha Pero el Atlético Madrid Lo vamos a contar De una vez por todas Para no hablar más del tema Porque se van a llevar La desilusión Como ahora se la van a llevar Los hinchas de Racing Por la venta de Avilés Y los amistosos Con Inter de Miami Como los hinchas de Independiente Se la van a llevar Con aquella venta de Mesa Y los amistosos de Monterrey Los clubes Para pagar menos impuestos ¿Qué dicen? Yo te pago 7 Y 2 amistosos Si yo no juego Los amistosos Te tengo que pagar Un millón de dólares más ¿Por qué recurren a eso? Porque la multa No tiene impuestos Claro Los amistosos Con el Atlético Madrid Jamás 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 Tuvieron Oportunidad De jugar ¿Y quién lo instaló eso? Que en el contrato está Pero muchos agarraban de eso Con el tema Correa Y digo Se van a agarrar de eso Creo que por ejemplo El de Matías Palacios Tiene amistosos con el Basel Y cualquier jugador Que vendas ahora Y digan amistosos Sepan que no se van a jugar Pero para no ilusionarse Con ver un amistoso Que nunca se va a dar ¿Se entiende? Bueno yo estoy preocupado Para que renueve rápidamente Braille al contrato Luján encaminado Barrios encaminado Braida difícil Pero no imposible Y la comisión directiva O el presidente Para ser más exactos Porque hoy tuve la chance De charlar un rato con él Mi amigo el doctor Marcela Moreto Ah bueno Sí amigo tuyo también Hicimos la campaña en el 2010 ¿Cómo le hiciste la campaña? Sí nos conoce todo el mundo Lo cubrimos todo Ahora no quiere hablar Tiene miedo de hablar con nosotros Pará Nosotros vamos a los primeros Moretistas del 2010 Pará Casi nos mata el AMEN Después cuando ¿Qué? ¿Y ustedes qué se pensaron? ¿Qué era el programa de...? Pará, pará Que quiero terminar con esto Cuando estoy yo Acá se dicen las cosas No tengas miedo Voto Que guardas de acá del programa No le vamos a hacer ningún mal Ya nos fuimos a la merda ¿No? Sí, sí Le queremos hacer 4 o 5 preguntas Al presidente Bueno, pará, pará Ya nos vamos Sí, ya nos vamos Pero quiero terminar De agregar esto No te asustes No te asustes ¿Ya te querés ir? No, no, no Lorey Manía me tengo que levantar a 7 Tengo que comer todavía Estoy con una dieta estricta ¿Sí? ¿Sí? Sí, de verdad No sé cómo estoy ¿Chino? Sí, sí, sí Está... Pará Todo nos puedo juntos De a poquito De alguna cosa por vez Vale ¿Dónde iba? Ah El doctor Marcelo Moretti Le pidió a Rubén Darío Insúa O le avisó más que le pidió Que si a fines de abril Hay algún futbolista Que se le venza el vínculo en diciembre Y no tiene contrato firmado No lo pone más No lo ponga más ¿Y sabe lo que va a hacer Rubén? Lo va a poner Lo va a poner Sin saberlo Si lo considera necesario en el equipo Lo va a poner Bueno Este Alguna vez tendríamos que hacer Este análisis ¿No? Sin Insúa San Lorenzo ¿Hubiera podido sostener A todos estos pibes? ¿A quiénes? Sin Insúa La dejamos para el lunes que viene A San Lorenzo Pará A San Lorenzo Le hubieran llegado Los representantes Y se hubieran hecho Negocios espurios Yo está flaco Moretti Qué imagen Qué imagen Cómo se escaparon Cómo te escapaste Chino Vos tenés que volver a llevar por ti Yo no te entiendo No, no Estamos todos los días Yo no te entiendo Bueno Mañana vamos a estar Che, gracias a la cantidad de gente Pongan un par de me gusta más Dale así llegamos a los 100 Que para un primer programa está muy bien De esta segunda temporada Que arranca de albar la sincroneta No se paga por eso, ¿no? No, no se paga Hay que suscribirse Ayúdennos a crecer Dale así llegamos a más cuervos Estamos todos los mediodía A la noche vamos a arreglar Algún día más Estamos viendo ahí Cómo lo hacemos Pero los lunes Vamos a estar aquí Tiene otros jugadores ¿O Remedis tuvo algún inconveniente Con el técnico? A Remedis Un técnico que no te deja pasar una A Remedis y a Perruzzi El cuerpo técnico entiende Que lo viene preparando Hace seis meses Y que Remedis No Ay, lo sumo a Insaurral Insaurralde y a Perruzzi Insaurralde y a Perruzzi Insaurralde y a Perruzzi Porque dijiste Remedis seis meses Insaurralde, Perruzzi y a Lías Entiende el cuerpo técnico Que lo viene preparando Hace seis meses De hecho Insúa lo que pide O más Insúa pide La renovación De Insaurralde Por sobre Remedis Eso también hay que decirlo Entonces Entiende el cuerpo técnico Estaban levantadas terriblemente Entonces entiende El cuerpo técnico Que por qué Quitarle la chance A alguno de ellos tres Si Remedis No superó todavía El andar de ellos Es coherente Lo que dice El tema es que Remedis El problema es que Los dirigentes Pusieron la guita El tema es que Remedis Para mí Es el mejor esfuerzo Que trajo San Lorenzo Después Yo de todas maneras Creo que en la Copa Libertadores Lo voy a usar ahí bastante Va a jugar Va a jugar Pero por ahí Por ahí va Lo preparaba de Libero Sí, el año pasado Lo puso mucho de Libero Y lo usaba también de cinco Pero de Libero De hecho Sobre todo en los entrenamientos Y acá Y acá si quieren Qué grande Llegamos a los 100 me gusta Gracias a todos Julián Lo preparaba de Libero Y acá vamos a montar una discusión Que nos podemos quedar Hasta las cuatro de mañana Javi Tenés tiempo, ¿no? No viene Adri Y sus amigos Nada de eso ¿Cómo te fue a mostrar eso? Y justo antes de hacer el programa No te conoces Bueno Te conoces hace muy poco Decía ¿Lo preparás de Libero? Sí ¿De qué terminó jugando Insabralde El otro día Frente a Godoy Cruz? En realidad Casi todo el partido De Libero Miren el partido Insabralde Culito entre los centrales Armaba la línea de tres Luján subía Y lo hizo muy bien Braida subía Pero ustedes Y les pido perdón Cuando vieron la línea de cuatro Parada al principio Dijeron Listo Juega con línea de cuatro Ahora al principio No jugó con línea de cuatro Al principio no jugó Esa sí Aguante Rec Sí, Julio Aguante Rec Equipo contra Boca Equipo contra Boca Es una incógnita ¿Crees que te lo dé? Pero O sea, no Lo que te parece a Boca ¿Crees que te lo dé? A ver ¿Podés anotar, Javier? Anotalo y vemos El lunes El lunes vemos cuánto Si ganamos Vengo a hacer Programas de Cómo, ¿no? Sí, sí Bueno, dale, dale Altamira no va a trabajar Bueno, ya Luján Romania Campi Braida Hasta ahí nada Lo paro con línea de cuatro Para que no sé qué Mirame Lo paro con línea de cuatro Para que no sé qué Igual de Boca Con línea de cuatro No es ningún sacrilegio No, no, no Para mí igual Es una discusión eterna Para mí el problema No estaba en la línea de tres O de cinco Sino que estaba en el medio campo Que faltaba uno Pero no importa Giai Irala Perruzzi Me encanta eso Ferreira Mi duda es si juega Barrios O Levizamón Pero va a jugar Barrios Y Barreiro Me gusta Me gusta el equipo Me gusta Para mí ese Y me gusta Tanito te jugás El partido de tu vida Con la banda Para mí ese Para mí ese Tengo una fe bárbara Perruzzi Para mí ese Es un partido bisagra Para algunos Sí, claro Vos me estás diciendo Pregúntame acá Que uno de los mejores Cinco de fútbol argentino No está A nivel de un pibe Que no jugó En todo el año ¿Quién es el mejor Cinco de fútbol argentino? Por Remedy Es verdad que Remedy Pará, a mí me gusta Estoy diciendo que para mí Ese mejor esfuerzo Trajo San Lorenzo Ahora San Lorenzo Se lo perdió con Central Y con Newells San Lorenzo no se lo perdió Con el Manchester City Ni con Boca Ni con Newells No, pero en Banfield Rindió muy bien ¿Qué te estoy diciendo? Pará, repito ¿Repito? Dijiste que fue el mejor Para mí El mejor refuerzo Trajo San Lorenzo Ahora, yo te hago una pregunta Pongo Remedy ¿Saco Irala? No ¿Quién saca a Irala hoy? Ahora No, bueno, acá muchos dicen Que juegue hoy por Insaurralde Y que Insaurralde la estamos rompiendo Por eso Que hoy juegue por Insaurralde Ahora sí Porque está lesionado Sí No, para mí Lo que podría pasar Es que aparezca en el banco De los suplentes Claro Va a aparecer Ahí tiene que aparecer En el banco Va a aparecer Y que se gane la oportunidad De jugar Y después tener la otra Con el carnicero La gente Yo no entiendo Porque ya se la agarraron Con La Roca Ahora se la agarran con Campi Ahora con Campi Claro Ahí sí Siempre alguno busca Una crítica desmedida a Campi Que no me parece Por lo menos nosotros Y yo Yo creo que lo de La Roca Es otra historia No, compararlo con lo de Campi Me parece bien No, yo a la gente Que la leía No voy a hablar Por toda la gente Porque no tengo esa potestad Veía que La gente tenía intenciones A Víctor ¿A quién le dijo? Por eso Yo con el tema Diego dice Hay que tapar la banda Vale No hay que hablar por la gente No se habla por la gente Voy a hablar por los 7 millones de hinchas ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a empezar a invitar periodistas partidarios Los lunes Estaría bárbaro Vamos a empezar a invitar a uno Diego por ahí dice Hay que tapar las bandas Vale, guisamos Barrios no Por eso yo lo dudé Claro Porque para mí Ojo las bandas de boca Son poderosísimas Y esto fuera de Chicana Para mí Esta línea De 4 Bien clavada Con Braida Perdés un montón En defensa y en ataque En defensa Porque no sabe marcar Malcom Porque es lógico Y aprendió mucho Por eso Pero es lógico Que en perfiles y demás Y no es lo mismo Que él te moleste Y tengas que tirar un centro En 3 cuartos de cancha A que él te moleste Y tengas que tirar un centro Sobre la línea de fondo Coincido Y en ataque lo perdés Porque llega cansado Ahora es un acierto tremendo Lo de Gai Que en realidad no es un acierto Es poner a Gai En donde tenía que jugar siempre Donde jugó toda la vida Claro Bueno Eh Nos vamos Nos vamos Mañana es mediodía Otra vez Gracias a Rec Producciones La verdad La rompió toda mi amigo Javi Qué anfitrión, eh La rompió toda Y esta es nuestra nueva casita De los lunes a la noche Eh Si alguno quiere venir algún día Que nos escriba Que nos escriba Estamos en la zona de congreso Fácil de acceso Si alguno quiere venir Los vamos a A invitar a que vengan a ver un programa Y hasta participar Pero de a poquito Pero de a poquito le vamos a ir agregando Sí, y aparte está buena la campaña Esa de los socios Que no podían pagar En el En época La de la moratoria Sí Que los jugadores Se nos quedaron un montón de cosas afuera La verdad Una hora se nos pasó volando Los que pueden Los que pueden Vayan a un plan de pago Ayudan al club Y el lunes se viene Boca El lunes se viene Boca El sábado Se viene Boca Y el lunes Vamos a estar con el post de Boca Y Vamos a estar con el post de Boca Y Mi amigo Román Kotler Va a traer Un minucioso informe De cómo viene Palmeiras Y si algún amigo Paulista Que viene a cubrir el partido Pero vos te querías amargar Que te traiga ese informe En serio Mete la avanzada Que llega el lunes Lo vamos a invitar al programa también Pero Hay que ver que días llegan Llegan el lunes o el martes Claro Pero si llega alguno el lunes a la noche Lo traemos para acá Y que nos cuente Che De verdad Gracias a todos Por estar del otro lado Gracias a Rec Producciones Contengan a hacer algún evento Los mejores Cumpleaños Fiesta de Callamento Lo que sea Evento corporativo La rompen todas Gracias a todos Por estar del otro lado Gracias por acompañarnos siempre Nos reencontramos mañana Al mediodía Gracias por hacer a San Lorenzo Grande por su historia Pero inmenso por su gente Mi amigo Moretti No me defraudece Vení Hasta la alegría siempre Los quiero mucho Y el que no quiere Insúa No quiere eso mamá Chau No es no es Cell No es menos No es Más No es No es No es Totic No es Son No es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!